¡Hey que talones! ¿Cómo estamos? Bienvenidos de vuelta al canal, hoy estamos de vuelta en Marvel Future Fight Y si, como leíste en el título, el día de hoy vamos a probar el Tier 3 de Cíclope Vamos a ver que tal está, aparte de que ya es el villano Que yo creo que va a sustituir directamente a Magneto de la batalla de alianza extrema de detonación Entonces pues, vamos a ver que tal está, espero que les guste este video, dejen un like Y un comentario diciendo, te amo Cíclope, o algo así Y pues vamos a darle duro al almendruco ¡Drago! Ahora sí, sí que fue poquito el tiempo de espera Desde la review de Cíclope en nivel 60 con el nuevo uniforme a tenerlo en Tier 3 Así que muchas gracias a Checo, gracias por tener la cuenta tan rápido La verdad no tengo ni idea de cómo lo hiciste para obtener los materiales para subir el X-Men Ya saben que necesita plumas y las plumas nomás puedes tener 3000 al mismo tiempo en el inventario Lo cual es una completa y absurda vacilada Pero bueno, ahora sí, poder máximo Cíclope, se siente el poder El daño en área que tiene este personaje es muy bueno Llegó contra Odín realmente bastante rápido Lo cual me sorprende y me agrada También tengo que comentar que me agrada La habilidad número 3 me sigue cayendo mal La número 4 me sigue cayendo mal Pero el daño que tiene la verdad es que es bastante interesante Entonces, ya está ¿En cuánto tiempo se lo habrá hecho? Fue bastante rápido, igual unos 30 y tantos segundos Igual fue hasta menos Entonces, ojito al nuevo Cíclope 40 segundos, un poquito más de lo que había dicho Ojito al Cíclope Porque parece ser que va a estar bastante, pero bastante interesante Ahora, lamentablemente Un suscriptor, un dragoncito Me mandó capturas de cómo estaba su Cíclope hace unos días Y justamente hoy que estoy grabando este video Me dice Dragón, acaban de nerfear a Cíclope Le bajaron como 7000 de ataque Entonces Pues quién sabe por qué habrá ocurrido ese nerfeo Es bastante espantoso Pero bueno Ya saben cómo es esto Este juego, ¿no? Que cuando algo es muy bueno Lo nerfean rapidísimo Para que siga siendo basura No se pasó a Thanos Porque la verdad Las habilidades de Cíclope dan pena Pero el daño que tiene es muy bueno Creo que le bajó la mitad de la vida Estaba concentrado comentando otras cosas De la vida Entonces vamos a ver cómo está la cuenta de Checo Ya la vimos Aquí hicimos la review del uniforme Aquí están los cromos Tenemos 28 de todos los ataques 27 de ataque de energía Y 29 de recarga Todos son cromos que se pueden conseguir bastante fácil Tenemos la equipación de Cíclope Puesto 1224 31000 De ataque de energía Bastante bueno Tenemos la velocidad El daño crítico La ignorar defensa Y la recarga al máximo Tenemos por aquí Aumenta el daño de fuego Y el ataque de energía Al estilo Fénix Tenemos mando Reducción del 30% De recarga De la habilidad cooperar Y tenemos proyección de energía Aumento de ataque de energía Tenemos por aquí Todo el equipo en 25 Urus míticos y legendarios Tenemos por aquí Todas las habilidades En más 6 como debe de ser Si quieren ver esto más a detalle Tienen el video Probando el uniforme Tenemos por aquí Puesto tipo 5 Esto creo que sí se lo subió No me acuerdo que estuviera tan elevado Tenemos fuerza de Hulk Cabreado Casi todos los hizos despertados Tenemos un PC de energía Con ignorar esquiva Y daño crítico Con 200% Está bastante bien Hasta las bonificaciones Salieron interesantes Tenemos el uniforme en heroico Porque es complicado Conseguir estas biometrías Tenemos por aquí Que nos pide el uniforme De Loki Nos pide el uniforme De Ant-Man and the Wasp Nos pide el uniforme De X-23 Y el siguiente uniforme Que nos pide Es el de Emma Frost El último Pues no lo vamos a poder saber Y ahora sí Vamos a probarlo En batalla de alianza Bueno Aquí les voy a dar Un consejo rápido Si quieren saber Realmente Las estadísticas De tu personaje Antes de meterte A batalla de alianza Creo que nunca lo había enseñado Pero a veces así Yo también lo hago Para sacar dos equipos Para probar los personajes En batalla de alianza Armas tu equipo Y te metes A las estadísticas De tu personaje Si se fijan Ahora tiene 33 mil de ataque Y subes las estadísticas Y vas viendo Cuanto realmente Te incrementa De bonificaciones Este personaje Si se fijan 33 mil 900 Si cambiamos por ejemplo A Emma Frost Subimos a 34 mil 582 Bajamos un poco Lo que es el daño crítico Digo el índice crítico Que nos da Cable Y pues así Tú decides Con qué quieres probar A tu equipo En batalla de alianza Ok Vamos a probarlo En batalla de alianza A ver Qué sensaciones Me da Literalmente Yo creo que Magneto Ya está Destronadísimo De la batalla de alianza Entonces Vamos a ver Qué tal está El nuevo Cyclopex Al nuevo Cyclopex En batalla de alianza Lo cual yo creo Que va a estar bien Yo diría que Inclusive Podemos superar A Magneto Bastante sencillo Es más Vamos a hacer Voy a jugar Esta batalla de alianza Y luego la voy a jugar Con Magneto Para que vean la diferencia Magneto está en tier 3 Obviamente la equipación Pues yo digo Supongo que va a estar Más chetado Cíclope Pero pues Magneto está en tier 3 Más chetado Tener que inventar Una Una estrategia Con Magneto Porque pues la verdad He jugado menos Con él Que con Willy Wonka 433 mil Esperemos mínimo En tier 3 Poder llegar Al millón Yo creo que Puede ser posible Y bueno Antes de comenzar Les comento rápido Es el mismo equipo Las mismas estadísticas Que va a tener Magneto Anteriormente Entonces vamos a ver Si logramos romper El recorte Así que esto ya Va a estar a cámara rápida ¡Suscríbete al canal! A ver Aquí también comento rápido Es un tier 3 Y me acabo de dar cuenta Que no tiene obelisco Que no tiene obelisco Entonces hizo muy buen daño Para no tener obelisco Igual con un CTP Hubiera estado mejor Pero me acabo de dar cuenta Que no tiene obelisco Magneto Entonces 400 mil Sin obelisco Está interesante Ok ¿No se entiendes? Una fase 30 Una fase 30 Digo Tampoco es que Uy bueno Ahí Ahí si picó Ahí si picó El daño El daño Con el obelisco La habilidad número 3 Estuvo bueno Ahí Vean Está bien El daño Quítate El daño Está bien Para hacer una fase 30 Sin strikers En nivel 70 Está bien el daño Y tenemos un liderazgo No me acuerdo De cuánto es Creo que igual Es del 45% De aumento De todos los ataques Lo cual Ahorita mismo A Ciclope Todos los ataques Le viene perfecto Porque tenemos Ahora si habilidades Con fuego Entonces El tema de la defensa Pues al menos Esto es lo que no me gusta De la habilidad número 4 Ya sabía que Tarde o temprano Me iba a tocar Tarde o temprano Me iba a tocar eso El daño está muy bien O sea El daño La verdad El daño La verdad Está muy bien También tenemos Un CTP de energía Diría que es De los mejores CTPs Del juego El de energía Funciona para cualquier personaje Diría yo también Entonces Pues la verdad Está bastante Bastante mejor De lo que yo me esperaba Y pues ahora si Vale la pena Subirlo Hasta para Batalla de alianza De hecho Comprar el uniforme De magneto Meramente de potencia La verdad No creo que valga la pena Ya subirlo a tier 3 Teniendo a Ciclope Pero La verdad Mis respetos Si fue Muy buena mejora Buen uniforme Y pues ya Más que nada Ya sería nomás Probarlo en tier 3 A ver cuánto Realmente mejora Pero yo veo Que Si va Si vamos a tener En plan Una mejora Muy bestia Ya ahorita Nomás esperando El cambio de clase De clase No Bueno Si de etapa A ver si Hace el cambio De etapa Yo diría que Ya se tardó En hacer el cambio De etapa A ver Ya déjalo aquí Porque si no No va a ser el cambio De etapa Y lo voy a terminar Matando 2 minutos 38 Vida número 5 Vamos ahora si A subirlo a tier 3 Y ojalá Hagan una escena chida Porque la de Enamor Si fue bastante Caquis Ahora si Ha llegado El momento De desarrollar A Ciclope A tier 3 Gana 10 mil De ataque Va la madre 10 mil De ataque Es muchísimo ataque Es un tier 3 Barato Entonces también Vale mucho La pena Subirlo Y pues Vamos a darle Le voy a subir Un poquito Al audio Para que se escuche La animación Y pues Vamos a darle Ahora si Se viene Ok Bien 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 Ni tal mal Bien Bien Mínimo puedo sacar Una miniatura Bastante interesante Tenemos 10 mil 257 De ataque De energía 41 mil Es muchísimo Es muchísimo Debe de reventar Pero bien sabroso Tenemos Rayos de ruina Se aplica a los enemigos Atadura Reduce resistencia Al fuego Inflinge 50% De daño De quemadura Reduce Todas las velocidades Hubiera estado aquí También reducción De defensas Perfecto Aumento del 35% De la probabilidad De crítico Invencible Por 6 segundos Y 100% De perforar El efecto Superarmadura Escudos Inmunidades Aumenta el daño El 90% Una vez Entonces Si este daño Se junta Con el Con el obelisco Va a ser un daño Que te cagas En los pantalones Amigos Ahora si Vamos a probar El nuevo tier 3 Ok Cíclope tier 3 Vamos a ver La diferencia Yo creo que En tema de daño Va a ser Uff Miren La habilidad Número 4 Para esto Está bien O sea Vieron como Literalmente Medio mapa Se lo arrasó En segundos Para eso Está bien La habilidad Número 4 Se mueve Y alcanza Más áreas Genera Más respawns De los enemigos Pero Ya vieron que Para jefes mundiales Es una habilidad Super traicionera Nuevamente Va a cagar Aquí el tier 3 Por favor Vénselos No Adiós tier 3 Amigos Bueno el tier 3 No me va a sorprender Porque ya lo estuvimos Utilizando en el modo De juego De Danger Room En el directo Del día de ayer Pero a ver El daño Ahora si La defensa Se incrementó Un poquito La habilidad Número 3 Sigue haciendo Muy buen daño La 5 Ahí está Ok Habíamos hecho Según yo 40 segundos Vamos a ver Cuanto tiempo Hizo aquí Se viene Se viene Se viene 39 Un segundo De diferencia Ok Vamos a ver Si contra el chico Calditos Ahora si Le ganamos Yo diría que si Me gustaría Que si le ganáramos Ok La defensa Está interesante No es la mejor Del mundo Pero está interesante Hola No puede ser La habilidad Número 3 Agarró un efecto Muy salvaje Está chida Con la pura habilidad 3 Matamos a Thanos Rapidísimo 15 segundos 9 Iba a decir 10 segundos Pero dije No Igual si fueron 15 Ahora si Batalla de alianza Vamos a ver Cuanto realmente Logramos hacer Espero Mínimo llegar Entre 800 A un millón Estaría bastante Perfecto Porque el día de hoy Es complicado No tenemos Ni siquiera CTP de ira Entonces Para hacer En plan Un super Mega puntaje No creo Pero vamos a ver Cuál es el máximo Puntaje Que logramos hacer El día de hoy Con un tier 3 La verdad Muy bien equipado Las cosas como son Uy Aunque sea el obelisco Si lo alcanzamos Creí que lo había cagado Pero no Bueno No alcanzamos El 100% Del obelisco Pero una gran parte Si Ya casi Alcanzamos El puntaje pasado Es que vean El daño que tiene en área Es muy bueno Si se fijan Los minions De la parte de atrás Estaban muriendo ya Este si no tiene Ninguna habilidad Para potenciarse Entonces pues da igual Que usemos La habilidad Con cualquier otra habilidad Digo La habilidad del tier 3 Con cualquier otra Con la mor Lo mejor sería Utilizar la número 5 Y enseguidita Utilizar el super ataque Porque la habilidad Número 5 Nos daba potencia Pero aquí en este caso No nos da ningún tipo De potencia Entonces meramente Es tratar de activarlo Con el obelisco Creo que ahí se va a activar Ahí está Perfecto Literalmente Ya tenemos aquí A la vuelta de la esquina El puntaje pasado Ya lo logramos Así que Bien Vamos a ver Unos 800 Unos 800 Ya diría que está salvable Porque no tenemos Ningún tier 2 Que nos dé Potencia Entonces por eso Unos 800 Diría que está salvable Porque no tenemos Ningún Kouls O ninguna Shuri De villano Entonces Unos 800 Puede ser buena cifra Y tampoco tenemos CTP de Ira Entonces No está todo Como para hacer Un puntaje Super mega Hiper chetado Pero Ya digo yo Que hacer 800 En este día Diría que es Muy buena cifra Vamos por ahí Ya casi 700 Nos queda un minuto Igual con el CTP de Ira Si llegábamos al millón Porque no hace Pinche efecto El CTP de Ira Está bien Loco Vámonos Y es que me gusta Que esta habilidad Aparte Incrementa el 50% Habíamos visto Incrementa el 50% Del daño Entonces también El hit Es más fuerte Aunque realmente Esa activación De Por ejemplo Esa bonificación Que te da el tier 3 Realmente No sé Qué tanto Se aplique O sea Me refiero a Que si realmente El daño Si se aplica O es como Algo Que nunca Vamos a poder Corroborar Bueno Se puede corroborar Si no le pegamos Con el Con el Proc del obelisco Puede ser Pero pues la verdad Prefiero hacer más daño Y casi 900 Ahora sí Estamos aquí De regreso Vamos al jefe mundial Mismo equipo Solamente Que ahora tenemos El poder Del tier 3 La verdad El puntaje Se me hizo Bastante interesante Igual si jugaba Un poquito más Podría inclusive Tratar de superarme Nomás que por tema De tiempo Pues no voy a poder Ya luego Que checos Nos dejen En los comentarios Cuanto puntaje Logró hacer él Para ver Qué tan manco Estoy yo Con el ciclope Aunque yo diría Que estuve bien Yo diría Que si Estuve bien Vamos por ahí No sé si valga La pena utilizar Aquí el tier 3 A ver Bueno ni siquiera Se activó el obelisco Literalmente Eso fue el daño Sin obelisco Lo cual Está bien Creo que fueron Dos barras de vida Y el siguiente Que la vez Siguiente vez Que lo aplique Voy a usar Voy a usar El obelisco Ahora sí Porque no lo activé Ya me emocioné Queriendo lo usar Pero no No activé El obelisco Yo creo que El siguiente Va a ser En el cambio De fase El siguiente Tier 3 Ahorita no creo Que valga Mucho la pena Porque si lo usamos Nos va a hacer El cambio de fase Y nos va a cortar El daño Aunque este jefe mundial Qué enfadoso es Chinga Cómo molestas ¿Cómo molestas papú? Ok Cambio de fase ¿Saben qué? Estoy pensando Que igual La vez pasada Sí hubo cambio O sea Sí fue el cambio De fase Y no me di ni cuenta Estaba tan Tan centrado Que igual Ni siquiera Me di cuenta En el cambio De fase Ok Aquí se vio la diferencia Creo que fueron De dos Dos y media Barra de vida Casi tres Entonces pues la verdad Si en tema De tiempo Creo que también Vamos por encima Rayos Por eso se utiliza Primero la habilidad Número 5 Para que eso No te pase Entonces ¿Te quieres morir? ¿Te vas a morir o qué? ¿Te vas a morir o qué? No se lo decía A Fawza Se lo decía A Cíclope Pero miren No Otra vez ¡WATAM! Bueno Se me reinició El juego Si contó la victoria Entonces pues bueno No tengo que volverla a grabar Entonces Aquí vamos dejando Este video Espero que les haya gustado La verdad es que Cíclope está bastante bien Casi 900 mil puntos Lo cual Está interesante Porque recuerden Que no tenemos Ningún tipo de potenciador De Tier 2 Ni siquiera tenemos CTP de Ira Que es el mejor Obelisco Para Batalla de Alianza A nada de 900 mil puntos Me quedé también A nada de los 3 millones Con Namor Entonces Está bien Me gusta Vale mucho la pena Realmente Este personaje Es un villano Bastante económico Y pues nada Tienen mis redes sociales En la descripción Si llegaron hasta acá Dejen Ciclofire Tier 3 A ver Les digo que dejen Algo peor Ciclofire Tier 3 En los comentarios A ver que llegaron hasta acá Te los agradezco a todos Y nos vemos Hasta la próxima Adiosillo Cara de Pichos Fin de la transmisión ressing thinking demi-tay Pero si está Ông Seguís Esspannt Y Segura